Nos colamos en la cocina de uno de los 140 restaurantes que participan en la novena edición de las Jornadas del Puchero, donde nos cuentan cómo preparan su sopa de menudillos. Hemos hecho un caldo de pollo con jamón, el jamón es este que está cocido, lo hemos deshilachado, la pechuga que ha cocido en el fondo la hemos deshilachado también, hemos hecho unos picatostes, hemos cocido unos huevos de codorniz, y luego hemos sofrito con ajo unas mollejas, unos hígados, y le hemos hecho un poquito de pimentón, y luego mezclado con el caldo que tenemos aquí. Estos pequeños pucheros pueden degustarse en 14 localidades de toda la provincia de Albacete por solo un euro. Se trata de una iniciativa que pone en marcha la Asociación de Hostelería para animar a los consumidores a salir de casa en estos días de frío. Esta es ya su novena edición y para los cocineros es un reto tener que superarse cada año. Son más conocidos, la gente, los restaurantes se esfuerzan más en elaborar unos buenos pucheros, y esto influye y anima a la gente para salir. Una buena excusa para hacer ruta y probarlos todos es que al juntar 10 sellos de establecimientos diferentes se entra en el sorteo de premios como estancias de fin de semana para dos personas o cenas en los restaurantes que participan. Sí, es algo diferente. Lo que se trata es de eso, de ir probando un puchero aquí, otro allí, y en eso pues echas el día. Una de las novedades con las que cuenta este año es que este pasaporte pasa formato digital en su aplicación, donde se indica qué restaurantes participan y cuál es su puchero para así poder elegir el caldo reparador más adecuado para cada uno.